¿Cuál fue tu experiencia en este Abierto Internacional en Jalapa? Pues muy bien, estuve muy contento, me sentí como en casa aquí, ya tenía como dos semanas entrenando, entonces me sentí muy cómodo. ¿Qué ha sido para ti? ¿Cuál fue tu siguiente paso? Sí, tengo un torneo en Tabasco, ya me voy mañana, creo, y después de eso tengo dos desafíos. ¿Qué piensas de esta ciudad? ¿Tienes la oportunidad de explorar esta ciudad? Pues sí, creo que es una ciudad increíble, el café aquí es increíble, me encanta el café aquí, he tenido como tres cappuccinos, así que sí, es una gran ciudad. ¿Qué piensas de los otros jugadores? ¡Gracias! Cada jugador fue difícil, cada jugador fue difícil y estoy feliz de jugar cada jugador de cada jugador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!